Villahermosa, Tabasco, 28 de octubre de 2012. Al destacar la participación de los perredistas en la pasada jornada electoral del 1 de julio que hizo posible ganar por primera vez la gubernatura después de 23 años de lucha democrática, el diputado federal del PRD, Juan Manuel Fósil Pérez, sostuvo que con Arturo Núñez Jiménez como gobernador a partir del 1 de enero del 2013, el Estado irá sin duda por la senda del desarrollo y el progreso que tanto anhelamos. Al destacar como orador en el cierre de la gira de agradecimiento del gobernador electo, celebrado en la nave 3 del Parque Tabasco, el legislador perredista recordó que hace 5 años, cuando era presidente del comité directivo estatal del PRD, la entidad estaba inundada, y desde entonces la gente mostraba su malestar contra el gobierno en turno que no supo cumplirles, pero ahora, de la mano del PRD y del licenciado Arturo Núñez Jiménez como gobernador, sabemos que las cosas van a cambiar. El también presidente de la Comisión de Desarrollo Metropolitano de la Cámara de Diputados sostuvo, que el PRD, después de 23 años de lucha social, con éxodos democráticos y de abanderar las causas de los más desprotegidos, por fin logró llegar al gobierno de Tabasco, por lo que tenemos una responsabilidad muy grande con nuestra tierra, con nuestra gente, y sabemos que nuestro próximo gobernador sabrá cumplir la encomienda que le dieron los tabasqueños el pasado 1 de julio. Ante miles de personas que acudieron al recinto para respaldar al gobernador electo y también al alcalde electo de centro, Humberto de los Santos Bertruí, Juan Manuel Fósil Pérez reiteró su compromiso de que desde la Cámara de Diputados coayudará para la gestión de mayores recursos que ayuden a que nuestro gobernador y alcaldes cumplan, como sabemos que lo harán, los compromisos de campaña y procuren con mayor prontitud el bienestar de las familias tabasqueñas. Asimismo, resaltó que será un legislador con agenda tabasqueña, sobre todo para pugnar por una tarifa preferencial en materia de energía eléctrica, y para que el Plan Hídrico Integral de Tabasco se concluya para proteger la integridad física y económica de los tabasqueños. Yo tengo la confianza de que con el licenciado Arturo Núñez va a haber un gobierno honesto, va a haber un gobierno eficiente, un gobierno que viene con sentido social, con sentido de servir al pueblo. Eso es lo que necesita Tabasco, y Núñez va a encabezar a todos nuestros alcaldes, diputados federales y diputados locales en este gran esfuerzo. Le tenemos toda la confianza al licenciado Núñez. Sabemos que va a ser un buen papel en Tabasco. Gracias por ver el video.